Bueno, estamos con Martín Martínez. Bueno, Martín, se llevan un punto de salta valioso para terminar esta primera fase como puntero invicto y líder de esta zona 10. Sí, la verdad es que se llevan un punto muy importante, ¿no? Un lugar muy difícil, muy duro. Combinamos la primera vez, la verdad es que el punto de salta es muy positivo. Pero bueno, hay que seguir trabajando que ya va a venir lo más difícil. Bueno, ¿qué tiene este Brown, ya pasaron las siete fechas, qué tiene este Brown para ser líder invicto? Bueno, ¿cuáles son las claves a tu juicio, no? No, la bonita, el trabajo que hacemos día a día. Y bueno, creo que todos los partidos locales están siempre intentamos jugar, salir a buscar partidos. Por eso nos dan las cosas, un equipo que siempre juega. Pero estamos tranquilos, muchas ganas y sabemos que tenemos que seguir trabajando para conseguir cosas más importantes. ¿Está bien el punto que se llevan de acá? Sí, la verdad es que siempre es importante sumar. Se dejo un rival muy duro, por ahí siempre buscamos el partido, pero bueno, el punto va a servir. Muchas gracias.